La COVID-19 ha cambiado la forma en la que viajábamos hasta ahora. Con la seguridad como principio, la tecnología juega un papel clave para reanudar los viajes seguros, facilitar la movilidad de las personas y reactivar el transporte aéreo. Iberia trabaja activamente junto a IATA en el desarrollo del pasaporte digital, IATA Travel Pass, un registro mundial que permitirá digitalizar y verificar la documentación requerida por los diferentes países en una única herramienta. El pasaporte digital simplificará la experiencia de los clientes y agilizará los trámites de comprobación de los requerimientos sanitarios de una manera sencilla y eficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!